La noticia de hoy viernes que están calientes, como tú, George, calientes, pero bueno, mira, llegó uno que estaba desaparecido, que le había caído una paredada en el pie, y dicen que era por una pari, no, nada, una barriga que había salido, agárrate esta, Sebastián. Agarro, me agarro. Si quieres un orgasmo, tómate esta. ¿Cuál? Mentira, era una bebida a base de azafrán y kiwi, que fue lanzada al mercado por emprendedores franceses que le atribuyen propiedades afrodisíacas y aseguran que despierta el líbido femenino. ¿El qué? Mejor líbido, tú no sabes de eso, porque tú, no, tú. Porque el patio para el otro corre. Eso. Mejor la respiración y la tensión arterial. Es decir, que tú te vas a tomar, ahora sea, esta bebida se llama DSK. Se va a llamar, la sacaron al mercado los franceses. Ya sabemos los franceses cómo están, que como no pueden conquistar a las chicas, le dan DSK. Entonces, la muchacha va a llegar a su casa y en vez de decir, no, que yo me estaba tomando las copas, no, esta barrilla se la debo a DSK. Esta barrilla que yo tengo aquí se la debo a DSK y el niño se va a llamar DSKcito. Porque se los zamparon con un DSK por medio. Así. Así. ¿Qué te pasa, Sebastián? Mira, así que, mi amor, si te invitan a tomar DSK, no te dejes. No te dejes. Porque después te vas y que me... Ay, tus ojos. Y todo va a ser romántico y bonito. Ay, no sé qué me pasa. Estoy mareada. Estoy como loca. Hoy es viernes. No, es DSK. Y a lo mejor era martes. Bueno, la segunda noticia. Mujer conservó durante dos años el cadáver de su mejor amigo para no estar sola. Linda Chase, de 72 años, residente de Michigan, confesó a la policía que mantuvo durante 18 meses el cadáver de su amigo porque no quería sentirse solita y abandonada. Cuando las autoridades entraron en su vivienda, el pasado 6 de julio, encontraron en una silla el cadáver modificado de Charles Singer, de 71 años. ¿Y de quién murió? De viejo, ya te la tienes, 71 años, que tú estabas pensando que él iba a correr el maratón de Nueva York. No, ya ese señor tenía su edad. Entonces, la cosa está en que ese señor que se sentía mal y triste, y lo dice Karen, y lo pusieron en una silla. La señora lo quería como un amuleto de suerte. Entonces, las autoridades llegan, la arrestan a la viejita de 72. No, no me lleves, mi amor. ¿Tú qué querías hacer con ese amigo tuyo? Ponerlo como un tapete de un oso. ¿Tú qué querías hacer con ese amigo tuyo? ¿Querías ponerlo como un ventilador? ¿Qué te pasa? ¿Para dónde me estás moviendo? Él me hace así, me hace así. ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde me voy? Ajá. Entonces, ¿qué tú querías hacer? ¿Tú querías ponerlo dentro de la nevera para que te acompañara? ¿Qué tú querías hacer con ese señor? ¿Ponerlo como un tapete, como un oso, como una cebra en la casa? No. Entonces, ¿por eso te meten presa? Linda. Linda, tú no quieres estar sola. Métete en Facebook, chica. Busca Twitter. Asíguenos en arroba what are today. No nos puedes hacer esto de que ahora tú quieres disecar a la gente para que la gente quede contigo ahí sentada en una silla.